Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Crazy for Kids, nuevamente estamos en el carro y hoy día es el día del padre, así que feliz día del padre a mi esposo Germaya que es un buen, buen, es un buen padre, es un padre muy, muy cariñoso con los niños, trata de jugar más que yo, muchísimo más que yo con ellos y pues siempre está ahí para ellos. Así que gracias baby, feliz día del padre, allá están los niños ya, estamos yendo a la iglesia ahora y después vamos a ir a la casa de mis suegros, vamos a celebrarlos todos juntos allá, vamos a ir a un restaurante y bueno ya llamé a mi papá en Perú, si me estás viendo viejito, feliz día del padre, estoy llamando a mi hermano pero no me contesta todavía, seguro debe estar durmiendo de la tremenda tranca que se llama. Hoy me mata mi hermano, pero bueno feliz día del padre a todos, todos los padres y pues no hay mayor bendición que nuestros hijos. No contesta este mi hermano, él es, ¿cómo se llama? es primer día del padre, va a pasar su primer día del padre, tiene su bebita allá, se llama Mía. No, no, no me contesta mi hermano, ¿dónde estás hermano? Bueno, por aquí ya estamos llegando a la... Su bebé se está dando guapo. A la iglesia, qué malo. Uh, Beto lo que dice quiere Maya. Está un poco, un poco oscuro el día de hoy, miren. Está como que llueve un poco. No, 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 no. Ah, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Elicia va! ¡Mamecita! Ok, it's ok. Daddy got it. Belén, you're on the other side. No, I'm not. No, you can go. On the other side. I love the rocks. I see that. Belén se va en este lado siempre. Aquí. Oh, okay. Let me. It's a car seat. Oh, whoa, whoa, whoa. Elijah. 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 Cuidado más. Mi computadora. Mi computadora está allá. ¿Estás bien? Ay, no. ¿Estás bien aquí? Oh, gracias. Ahí vamos. Ahora sí, vamos a irnos rapidito. Yo pienso a comer algo. Y de ahí... Yo no estoy mirando algo en su celular. Mis compañeros de trabajo, los hombres, los padres, hablan en un mensaje de texto y uno de los hombres enviaron esto. Oh, my gosh. No sé si podemos mostrar. ¡Feliz día de padre! Ya, exactamente lo que pasa a los padres. Estos lentes de aquí son bonitos, pero no me gustan mucho porque apenas tú lo tocas con tus dedos como que se queda ahí todo manchado. Por eso es que no sé si está bien, pero aquí Germán lo va a limpiar porque él tiene una cosa que se limpia. Solo tiene que sacar y poner la cosa y... Porque son como lentes de espejo, espejo lentes. Y por eso es bien, bien. Vamos a ver, ojalá que quede mejor. Vamos a ver si se limpia bien. Hola, chicos. Hola. Oh, mis hijos. ¿Estás jugando exactamente lo que tengo que hacer? Sí, lo sé. Ay, ojalá que queden bien mis lentes. A pronto voy a jugar. ¡Zoom! Vamos a llenar gasolina porque saben que no tenemos casi nada, ¿no? ¿Está bajo? La mitad. Está a la mitad. ¡Ya! Uy, ya están peleando. Hijitos, no peleen. No, no todavía. No, chicos. No, no, no. Estoy leyendo un libro. Oh, sí. Estás leyendo un libro. A ver, ¿cómo se ve? Están rayados. Están rayados, ¿no? Lo que pasa es que yo no los cuido bien mis lentes. Y, por ejemplo, aquí tengo otros que son esos de aquí. Que son más como estos de aquí. Pero hoy ya quiero usar estos. Espero que estén ya mejor. Parece mejor. Parece mejor. Vamos a ver aquí. A ver. Vamos a ver. Así que he estado grabando con los lentes un poco sucios. Uy, ahora se ve mucho mejor, ¿no? Se ve mejor. Bueno, vamos a llenar gasolina. ¿Por qué no? Aquí están mis cosas. No hay gasolina. Bueno, hay poquito, no mucho. Yo siempre olvido, ¿tú sabes? Sí. Siempre olvido cómo hacer la gasolina. Ok, pagamos ahí. Seleccionamos. Siempre seleccionamos el 89, ¿no? No. Ah, o el 91. Ok, para mi carro, 91. Y ya. Sí, caro. Lo peor. Es que hay que cuidar. Es que este carrito es el carro familiar. Entonces, por eso tenemos que cuidarlo. El carro de Germán no importa. Le ponemos 87. Yo creo que les voy a sacar unos chips o agua. O algo muy chiquito, muy poquito, nomás. Así que voy a ir a comprar, rapidito. Estoy buscando algo. Esto es el cachos, pan. Este manillo que íbamos a poner, yo creo va a ser como chitos. Chitos que les gustan. Bueno, ya compré algunas cosas muy fáciles. Bueno, algunos chips, algunas donas y también un poco de chicle porque el aire le hace mal un poco el movimiento. Ya Jeremaya conectó mi celular al carro porque estaba cero batería, cero. Y ahora él ya está conectando mi laptop para mientras él trabaja yo puedo ir y pues ya está. ¡Yay! Ya estamos. Ahora yo puedo ir a hacer un poco de mis, pues algunos videos que necesito ir trabajando. Ahora vamos a dar a los chukis. Bueno, le digo los chukis porque pues son mis chukis. Bueno, ya llegamos, estamos aquí. Ya desempacamos. Es el día del padre y tiene que cargar las chivas. ¿Dónde están las chivas? Aquí la chiva, las otras chivas. Un feliz y feliz día del padre. Y el vaya guayo. Besito. No hay la cámara. Yo tengo que cerrar aquí. No hay que hacer esa cosa. Aquí traigo mi maleta. Ese, no hay que hacer eso. ¿Qué? ¿A qué? Lo he en los 1. ¿Qué? Lleje, hay que hacer eso. Sin toque. La chiva. La chiva. La chiva. Lo he en las. La chiva. La chiva. Lo he en las chicas. Lo he en las chivas. Le he en las chivas. Deve ser, ¿verdad? Chiva de esto. La chiva. La chiva. La chiva. La chiva. ¡Gracias! ¡Feliz día! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! Estamos yendo con mi cuñada, mi cuñado, mis suegros también. Así que vamos a ver. Estamos siguiendo a su carro y ellos van ahí adelante también. Tenemos que esperar y miren este barril. Nino de maní. Este barril. ¿Te gustó eso? Es tu mano. Open tu mano. No, open tu mano. No, open tu mano. No, open tu mano. high, high. En este lugar hacen como especie de vino, no sé, algo con alcohol, o como vodka, oh my goodness, es vodka y tienen diferentes sabores, este sabor es de frambuesa, eso es butterscotch, sandia, cereza y apple, ok, uno, dos, tres, chup, uno, dos, tres, chup. Ya terminamos, estoy grabando con mi celular, porque mi cámara ya, mira mi cabello todo terminó así, con la piscina, ya estamos en la casa, adentro, aquí está ya Jeremiah, ¿qué tal? ¿Cómo le pasaste tu día? Bien. Bien, bonito. Cansado. Cansado, ya, estamos bien cansados, mira, hasta si terminamos con los pelos revoltados. Los niños, los niños están haciendo algo aquí, vamos a hacer una especie de oración con mis suegros más tardecito, así que aquí me despido, muchísimas gracias por vernos este día y bueno, nos vamos a hacer ver en un siguiente plato.